¡Hola, amigos! Bienvenidos. Muchísimas gracias. Hoy tenemos en este bloque un regalito, una encomienda que nos manda nuestra amiga, la señora Janet Emanuel. ¡Hola, Janet! Bienvenida. ¡Hola, Tommy! Mira cuántas maravillas podemos hacer con la naturaleza. Hoy te tengo algo que tú y yo queremos. Todo el mundo quiere, la juventud. ¿Sabes tú que uno de los alimentos que más contribuye a la juventud son los tipos de coles que hay, entre ellos el repollo? Vamos a hacer hoy día un agua con repollo. ¿Para qué? Para luchar contra la oxidación del cuerpo, para estar más jóvenes y tomar la verdadera bebida de la juventud. Agüita de repollo para más juventud. Ahí te mando la encomienda. ¿Alguna vez han tomado agua de col o de repollo? Seguramente que no. Pero en Europa, los pueblos tradicionales, los pueblos originarios, siempre tomaban agua de repollo, de col. Yo voy a hacer esta receta casera, que es un agua de la juventud con repollo. El repollo que mucha gente no le gusta. El repollo lo puedes consumir crudo, el repollo lo puedes consumir en ensaladas, hervido y también en jugos, inclusive asado, encurtido o macerado. ¿Por qué ha escogido el repollo? Porque tiene propiedades que no se imaginan. El repollo es para la juventud. El repollo es un gran antioxidante, ayuda contra las manchas, cicatriza, es antiinflamante y además sirve para el cerebro. Y lo que muchas personas no saben, que el repollo, la col morada, la col de Bruselas son excelentes, ¿saben para qué? Contra la caída del cabello y para que no se quiebren las uñas. Bueno, acá ya está el repollo col. Le voy a echar agua, un cuarto de repollo más o menos, ¿ya? Le voy a echar agua, no mucho, ahí está, medio litro más o menos. Y ahora le voy a agregar, ¿qué cosa? Vinagre de manzana. Voy a chocolatear, miren acá abajo, hay que chocolatear el vinagre de manzana, moverlo bien porque ahí están las bacterias benéficas. Recuerden que el vinagre de manzana de Santa Natura tiene 5% de acidez y además ha sido fermentado con música. Entonces, la receta original tiene dos cucharadas, pero como este tiene 5% de acidez, solamente le voy a echar el equivalente a una cucharada, ¿ya? Miren, creo que ya me pasé un poquito más. El vinagre de manzana, al ser alcalino, nos ayuda a que nuestro organismo esté en perfecto estado, se desintoxica, además nos ayuda a fijar el calcio. Y las personas que consumen calcio y en Verdestav, ese calcio es absorbido por nuestro organismo, tienen una excelente calidad de piel, por eso es que está de moda. Miren qué lindo color. Y miren, ¿ah? Miren, miren, miren. Esto ya está casi listo, ya está listo. En un frasco hermético voy a echar. Ahora, ¿podría tomar esto de frente? Sí, podría tomarlo. Ya, y le agrego mi super trin, mi té verde y mi jalea de tamarito. Ahorita les voy a contar por qué. Pero yo lo voy a poner a reposar, a fermentar dos días. Miren, qué lindo, qué maravilla, qué cremosito. ¿Y qué voy a hacer? Con una gasita lo voy a tapar porque se fermenta. Hoy están de moda todos los alimentos fermentados. Recuerden que eso da vida, da salud. A las bacterias, a nuestra flora intestinal o microbiota, le encanta todo lo fermentado. Y lo llevo a guardar en una alacena que se oscura unos dos días. No es necesario ponerlo en la refrigeradora, así que ya saben. Esto, miren, se va separando, pero no importa, lo dejamos dos días. Esto ya tiene dos días. Ya tiene dos días, voy a tomar como, ¿se acuerdan? Quinoa. De quinoa lo puedo hacer el mismo sistema que he hecho ahora. Y vamos a hacer lo siguiente. Acá está el vaso. Voy a moverlo con una cucharita. Vamos a poner esto por acá. Miren. Es bien espeso, ¿no es cierto? Ahí está. Como es tan espeso, miren ustedes. Esto es después de dos días. Se separó al principio, pero ahora ya está. Esta maravilla que fue siempre consumida. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mi vitalina detox o detox. Escojí la de manzana y espinaca porque me asegura una dieta alcalina. Es decir, una dieta súper, súper saludable que mi organismo aleje las enfermedades. Miren, qué rico, qué delicia. Me hace bajar de peso, me da juventud. Recuerden, agua de manzana, mi mamá siempre me daba para que se coco. Como yo era media loca, no, completamente loca. Entonces, mi mamá me decía, toma agua de manzana y toma agua de coco. Y, por supuesto, ahora le agrego mi bebida esta. Cuanto quieran, ¿no? Yo tengo que bajar de peso. ¿Por qué? Porque siempre a esta edad, a mi edad y a la edad de mucha gente que le gusta comer, es difícil realmente bajar de peso. Pero tenemos alimentos como Supertrim de Santa Natura que te dan sensación de llenura, te ayudan a una excelente digestión, tienen fibra y tienen alimento para el cerebro. Miren, miren, ahí está todo mi Supertrim. Pero no solo eso, Supertrim está de oferta con té verde. El té verde a un precio increíble. Una cucharadita de té verde. Este es un cañonazo para la salud, para la juventud. Esto, miren ustedes, voy a sacar acá. Esto es increíblemente bueno. A ver, vamos a probarlo. ¡Salud! Por un peso saludable. Salud por la energía, por la vida, por una dieta alcalina. Para que Diosito lindo nos siga ayudando y nuestros sapos protegiendo. Buenazo, excelente, delicioso. No sé cómo decirles que tienen que consumir esta bebida. Pero yo soy estreñida, siempre he sido estreñida desde chica. Entonces, yo siempre he comido tamarindo. Por eso, cuando dijeron, vamos a hacer las jaleas de Santa Natura, yo dije, de tamarindo, por favor, de mi norte, maravilloso. La jalea de tamarindo es antioxidante. Te ayuda a que el cerebro esté bien. Te da lucidez. Te ayuda al tránsito intestinal. Adiós al estreñimiento. La jalea es mejor que una mermelada. La mermelada está llenecita de azúcar. Sí es rica, cualquier mermelada es rica, pero para que sea natural, sin azúcar añadida, aquí está la jalea de tamarindo de Santa Natura. Y yo voy a aprovechar, miren, purita fruta. Voy a aprovechar en mi vasito, lo muevo bien. Y esto, recuerden que la bebida con agua, el tamarindo con agua, ayuda contra la fiebre, contra las infecciones y el resfrío. Antioxidante, 100% antioxidante. Uy, más por el insulto. Muchísimas gracias, Janet. Por favor, los invito a escuchar este mensaje súper importante. Señora, le tengo una pregunta. ¿Ha notado que de pronto realizar las tareas del hogar le resulta ahora más difícil que antes? ¿O que cuando las hace siente mucho dolor? ¿Ya no puede agacharse como antes, lavar como antes, subir escaleras como antes? ¿O usted, señor, que me ve, ha dejado de jugar sus pichanguitas de los fines de semana porque las rodillas ya no le funcionan? Claro, ese dolor de espalda que parece que lo partiera en dos. Preste atención porque hoy vamos a conocer cuál podría ser la solución posible y la causa de esos dolores. Y lo mejor de todo, ¿qué puede hacer para aliviarlas? Por supuesto que sí, Tomás. A veces las rutinas diarias que se realizan con facilidad, de pronto se vuelven tediosas y, sobre todo, causan mucho dolor y esto nos preocupa e inclusive nos deprime. Pero quisiera preguntarte, ¿qué se podrían deber estos dolores, sobre todo, en nuestras articulaciones? Janet, mira, los dolores en cualquier articulación, vamos a ir bajando desde la mandíbula, hombros, muñecas, dedos, la columna, las caderas, las rodillas, tienen que ver muchas veces con inflamación y degeneración de nuestras articulaciones por el paso del tiempo, básicamente. Factores como la edad, el sobrepeso, enfermedades como la artrosis, la artritis, pueden hacer que los tejidos que protegen estas uniones que hay entre hueso y hueso van desapareciendo, se van deshaciendo. Y además se inflaman, causando un dolor terrible, y estoy seguro que usted entiende, porque lo vive día a día, a todas las personas les puede pasar. Recuerde que siempre debe acudir a su médico si empieza a presentar estos dolores. Pero yo sé que la clave para reforzar nuestras articulaciones está en el colágeno, ¿es cierto? Es cierto, por supuesto, Janet, el colágeno es la proteína más abundante que tenemos en todo nuestro cuerpo, y forma principalmente el tejido conectivo, que es decir, el tejido que conecta todas las estructuras de nuestro cuerpo. Cada vez que una de estas partes, incluyendo el movimiento de nuestros huesos, ligamentos, dientes, sufre algún cambio, el tejido conectivo se encarga de repararlo. Pero no solo es ahí, cabellos, uñas, por supuesto nuestras articulaciones. Lo malo es que con el paso de los años, más o menos a partir de los 30 años, comenzamos a producir menos colágeno, y el que producimos es de menor calidad. Por eso, si usted desea ponerle punto final a esos dolores articulares que no lo dejan vivir en paz, y recuperar la firmeza y losanía, la belleza de la piel, del cabello y las uñas, que se han ido perdiendo, necesita incluir en su dieta el colágeno. Hoy, Santa Natura trae el mejor. Por favor, por favor, Janet, cuéntanos cuáles son las increíbles propiedades tradicionales que tiene el colágeno plus de Santa Natura. Claro, Tomás. El colágeno plus Santa Natura es el superalimento hecho a base del colágeno hidrolizado. Ajá. ¿Pero qué significa hidrolizado? El colágeno hidrolizado significa que es mucho más fácilmente absorbido por nuestro cuerpo. Y no solo eso, sino que además sirve de materia prima para que nuestro cuerpo forme nuevo colágeno. Pero hay más. Colágeno plus Santa Natura tiene un increíble color morado. Obtenido de nuestro peruanísimo maíz morado, lo que garantiza su poder antioxidante. La ciencia lo sabe. El color morado significa juventud. Y el maíz morado de colágeno plus ayuda a retrasar la tan temida degeneración celular. Células jóvenes, cuerpo joven con colágeno plus Santa Natura. ¡Qué increíble! Pero recuerden, amigos, que para que el colágeno sea absorbido correctamente, también se necesita de la vitamina C. ¿Qué fuente de vitamina C contiene el colágeno plus de Santa Natura, Janet? La mejor fuente de vitamina C del mundo entero. El fruto con más vitamina C del planeta es peruano y está en colágeno plus. Estoy hablando del camu camu. Ya lo sabes, colágeno hidrolisado de primerísima calidad, unido al poder de superalimentos como son el maíz morado y el camu camu, va a llegar a tu mesa y mejorar tu calidad de vida. Colágeno plus de Santa Natura espera por ti. Increíble, como siempre, Janet. ¿Y qué tienen que hacer las personas que nos están viendo hoy, ahorita, y que quieran obtener el colágeno plus de Santa Natura? Ah, escuchen bien, señora, señor, porque hoy con Santa Natura les traemos una súper promoción. Si llaman ahora mismo a los números que están apareciendo en pantalla y obtienen su tratamiento integral para huesos y articulaciones fuertes, nosotros les regalamos un segundo colágeno plus totalmente gratis. Recuerda, esta promoción es solo para televisión y hasta agotar stock. Estamos esperando por ti y tu llamada. ¡Qué bueno! ¿No soportas más ese dolor de rodilla? ¿Tus manos, dedos y codos ya no se mueven como antes? ¿Y los dolores en el cuello y hombros no te dejan vivir en paz? ¡Alerta! Estás perdiendo el colágeno en tu cuerpo y tus articulaciones están en peligro. A partir de los 30 comenzamos a perder colágeno, lo que ocasiona que nuestras articulaciones se vayan debilitando, causando graves enfermedades como artrosis, artritis y condiciones mucho más dolorosas. Presta atención, tus articulaciones necesitan... Colágeno plus Santa Natura, la combinación perfecta de colágeno hidrolisado tipo 1 con los increíbles efectos antioxidantes del maíz morado y todo el poder de absorción de la fruta con más vitamina C del mundo. ¡El Camu Camu! Así lo garantiza Janet Emanuel. Colágeno plus de Santa Natura, te asegura movilidad en tus articulaciones, que se vaya el dolor, porque la fuerza, la belleza y la energía están en la naturaleza, están en colágeno plus de Santa Natura. ¡Dolores articulares! ¡Nunca más! Por la compra de un tratamiento para huesos y articulaciones fuertes que incluye dos Cartimix, te llevas de regalo un mes de colágeno hidrolisado plus gratis. Además, para las primeras 50 personas que llamen ahora mismo una harina gelatinizada de maca de regalo. ¿Qué esperas? Esta promoción es válida solo para la televisión y hasta agotar stock. Por la compra de un tratamiento para huesos y articulaciones fuertes que incluye dos Cartimix, te llevas de regalo un mes de colágeno hidrolisado plus gratis. Además, para las primeras 50 personas que llamen ahora mismo una harina gelatinizada de maca de regalo. Así que no te la pierdas. ¡Llama ya!